Ahí le va mi compa Mariano, Tocayo Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche viejones Chavalos de la banda, pura calidad No pueden hacer el paro con eso, dice ¡Aquí se le pariente! ¡Amonos! ¿Dónde andará aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde estará? Solo Dios sabe si está llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto ¡Ahí nos va a aparecer! Ella me amaba, que la quería, que yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Y a tu felices lo que pasamos cuando nos adoramos Cuando nos adoramos, yo no lo olvido, lo sigo recordando Tal vez lo sigo amando, tal vez lo sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba y la quería, yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempo felices lo que pasamos, cuando nos adoramos Tiempo felices lo que pasamos cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no lo olvido, lo sigo recordando, tal vez lo sigo amando, tal vez lo sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto